La reforma tributaria planteada por el Gobierno Nacional genera preocupación a los líderes de los municipios que conforman el corredor minero de los departamentos del Cesar y La Guajira. Esta reforma plantea cambios que generarán un gran impacto en el sector minero, al punto que pone en riesgo la viabilidad de los proyectos actuales y futuros. Esto principalmente por tres medidas. Uno, impuesto a las exportaciones de oro y carbón. Dos, no deducibilidad de las regalías. Y tres, impuestos al carbón. En este sentido, los líderes del corredor minero se han unido para mostrar su descontento, dado que el carbón es el sector económico de la región y su salida o disminución de sus actividades podría tener graves implicaciones en la economía local y familiar, generando la pérdida de empleos, disminución de compras locales y menor presupuesto de las regalías para los municipios que las reciben. Fácil, la reforma tributaria lo que es una arremetida contra el sector minero. Pasamos del salto social al asalto social a la minería. ¿Por qué razón? Porque se van a quedar más de 110 mil familias sin empleo. Ya que en el país, con la reforma tributaria, se vuelve inviable hacer minería porque los impuestos del 54% que hoy pagan las empresas mineras en contribuciones al país, le tocaría estar pagando el 92%. De pronto pueden sostenerse uno o dos años mientras el carbón del precio está alto, pero el mercado internacional del carbón es un yo-yo sube y baja. Y el precio del mercado se debe normalizar en ese sentado, la rentación no es viable en la producción minera y toca cerrar las empresas mineras, acordiendo al artículo 54 del Código de Minas que da esa viabilidad cuando el negocio no rentable se cierra la mina y se van. Y si se van, quedamos como Venezuela, en el caos total que estamos viviendo hoy con el cierre de la mina Prodeco, que hay un desastre social y económico en las aguas de Ibirico y en todo el corredor minero. Bueno, su cooperativa, ¿cuántos empleados tiene? Bueno, nosotros somos 70 personas y hemos sido los que hemos luchado por la minería desde la época de Socoló, Carbocoles, ya hemos estado ahí al frente del tema minero. Pero hoy en día, aparte de la afectación que van a tener las cooperativas mineras, lo que van a afectar, la más afectación son los 10.000 trabajadores que trabajan en Drummo, los 5.000 desempleados que dejó Prodeco, los 1.500 empleados que tiene CNR, los 10.000 empleados que tiene Cerrejón. Esa es la economía de Valledupar y toda esta región del centro del Cesar, desde Chiriguaná, desde Chimichagua, hasta Maicaba, en la Guajira. Es lo que la locomotora que mueve la economía en todos los departamentos. Nosotros lo que queremos es que permita que las empresas mineras sigan explotando con unos impuestos justos para que sea viable la actividad. Y creemos que lo que estamos proponiendo nosotros es que la bonanza minera que va a dejar el precio alto del carbón se constituya un fondo de desarrollo económico regional para hacer lo que habla Petro, la reconversión económica y productiva, la reconversión energética. Con eso es lo que queremos hacer, con un aporte de la sobre alimentación del precio del carbón, nos aporte un recurso para fiscal, como se creó el fondo ganadero FEDEGAS, para que con eso se lleve el desarrollo económico por medio de un distrito de desarrollo minero energético en el centro del Cesar. Eso es lo que queremos, que se desarrolle la región, que se pueda financiar la economía verde, que se pueda financiar el campesino, que se pueda financiar el estudiante, que la gente tenga un modo de vida diferente. Eso es lo que nosotros queremos con la reforma tributaria, que se incluya la región. No se piense nada más en Bogotá, no se piense nada más en la segunda línea del metro, sino que se piense en los territorios. Porque los territorios nos han dejado mucha pobreza el cierre de la mina Prodeco y estamos en una situación de hambre en la región.